Capítulo 2 Mirador de la Herrera Un par de semanas después Vámonos Que más una roya A ver, ¿dónde tenemos que ir? Vamos Vamos a ver si tuviéramos El viaje rápido Vamos a ver Donde está No voy a encontrar Supuestamente Donde estaró Del viaje rápido Así que Nos vamos a ir con el caballo Y listo A ver A ver donde A ver Vamos a ver Vamos a ver si terminamos Ya en el segundo capítulo Eh, por ahí se está liando ¿Qué pasa, Leo? ¿Qué pasa, Leo? Vale Tenemos que ir viendo las misiones Bueno, los objetivos primarios Que vamos teniendo Vamos Pequeños Timmy Ahí hay un ciervo Ahí hay un ciervo Vamos a ir despacito Vamos a ir despacito Voy a ayudarlo Ya que estoy aquí Total Vamos a desarmar la trampa A ver si me pide Te podemos dar whisky A ver si no deja darle whisky A ver si nos deja darle whisky ¡Oh, oh, 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 Dios mío! Ahí está mi caballo, ahí está. ¡Vámonos! ¡Vámonos, Timmy! ¡Vámonos! No me gusta nada el tema de que tenga que coger por donde precisamente quiera él, cuando debería haber un camino más rápido, son demasiado en los caminos, o demasiado largo. Vamos a subir la luna, por acá. Vamos a bajar. Vamos a bajar. A ver dónde narices. Estar, colega. ¡Oh! ¡Vámonos! 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 A ver dónde estar, colega. talegazo lo que no entiendo es porque no me sale supuestamente, ya te digo yo que eso al final va a ser eso al final va a ser en el camping que hemos dejado ahí abajo pero la aplicación está mala, no es lógico no es lógico que no no, no, es que está ahí arriba es que está ahí arriba no entiendo qué narices pasa por qué no lo encuentro no entiendo por qué no lo encuentro a ver a ver Timmy, ¿vas a subir por favor? parece increíble loco, dos horas para subir a la montaña vale, pues por aquí no quiere subir pues nada, vámonos no lo sé tío, es que no sé dónde narices, está loco es increíble ahí está tío, dos horas más tarde dos horas más tarde tírate, anda hey Arthur, good to see you why, you want to rescue and again dear no, I got a plan to make it up to you oh, a plan like the Blackwater fairy hey hey boy tío, qué pasa loco cómo va la cosa tío cómo va la cosa tío cómo va la cosa, loco qué tal tío aquí estamos liados tío la cosa parece que estoy demasiado tranqui muy muy tranqui tío muy muy tranqui tío y tú qué tal ¿habres ahora en un ratillo o qué? ah, poco a poco tío mientras que se garantice el trabajo al final luego tío, cuando se termine tío pues de puta madre loco cuando uno es, entre comillas, autónomo tío no hay perdón tío no he comido aún coño, pues ya sabes tío estás tardando, jo puta lo primero es lo primero lo segundo es lo segundo y lo demás lo que va después de lo segundo así que hay que comer tío para después tener fuerza, loco hay días y días tío hay días que que un acaba antes y otro que acaba más tarde tío pero bueno luego el trabajo se ve recompensado tío en eso sí se ve recompensado el trabajo aquí no pero ahí sí bueno Maddie hello with a bro buenos días bueno, buenas tardes bueno, buenos días, buenas tardes un poco de todo qué tal, cómo va la cosa y terminando de preparar el sorteito a ver si a lo largo de la semana lo termino de preparar ya y pongo el enlace para que podáis participar y tal eso es un buen lead vale, me he quitado de en medio a un conejo pues nada simplemente tendrás que hacer unas acciones tío y en base a las acciones que haga no hay que hacer nada en base a las acciones que haga tendrás más posibilidades o menos posibilidades de que te pueda tocar el premio sin más lo he empezado hace tres días este creo que es mi tercer o cuarto día de directo mi tercer día creo puedo tener a lo mejor seis horas seis horas de juego digo, más o menos seis horas de juego y voy a ir directamente a la historia principal no, no vamos a ir a historia secundaria si nos encontramos a lo mejor alguien de frente ponemos alguna secundaria pero pero si no no vamos a ir a buscar secundarias y tal porque ahora el viernes sale Pokémon porque ha salido Spiro y la verdad que me gustaría darle también y ahora viene Jazz Cause 4 tío vienen muchas cosas tío y no tengo tiempo para todo la verdad vale, ¿qué hacemos? aquí está el tren, ¿no? demasiadas tío demasiadas, loco soy demasiado siguiente ya tú lo sabes tío pero yo creo que me dará tiempo yo creo que me dará tiempo este de aquí al viernes o de aquí al jueves hoy que estamos a lunes, ¿no? ¿lunes no? hoy estamos a martes no sé vamos a ir muy justo, ¿eh? pero bueno vamos a intentarlo a la vamos a ver si le aventamos a eso ya hay que darse en prisa Voy a reventar lo de la dirigencia. Que se nos va. Vale, ese ha reventado, a ver si ya no corre más. Un momentito. Vale. Vamos a saquear algo, si aprovechamos. Venga, tío. Bord, muchísimas gracias por pasarte, tío. Por dejarme, tío, aquí en los asos, tío. La silla, ellos. Muchísimas gracias, tío. Eso es lo principal, tío. Eso es lo que intento siempre, tío. Que la gente se lo pase bien conmigo sin más, tío. Ahora la verdad es que estos juegos a lo mejor pueden ser menos interactivos, por decirlo de alguna manera. Pero Overwatch, da para reírnos mucho, tío. Y yo me cabré muchísimo, ¿sabéis? Y me cago en la nación de todos los que juegan conmigo y todo, tío. Pero... Me he actualizado a Lancaster de Revención. Pero sí es verdad que ahora mismo, pues, son juegos que son para disfrutarlos, para quien quiera verlos y tal. Pero que a lo mejor no dan a la interacción tanto como darían otros. Y bueno, a mí me gusta... No me quiero encasillar, por ejemplo, en Overwatch, porque al final es... Quiero pegar a Overwatch, voy para allá, no, tío. Me gusta todo. Overwatch me encanta, me flipa. El problema es que me tienen ahí encasillado en oro. Pero a mí me ponen a jugar 10 horas a Overwatch, y 10 horas que estoy jugando a Overwatch. Aunque al final que me he cabreado. ¡Ojo! Pero puedo estar 10 horas tranquilamente jugando a Overwatch. O 24 horas a día jugando a Overwatch. Pero no me quiero encasillar en algo. Bueno, esta misión ya está casi lista. ¡¿What?! ¡Joder! ¡¿Nos van a robar?! ¡No! ¡¿What the fuck?! ¡¿Qué diablos?! ¡¿Qué diablos?! ¡¿Qué diablos?! ¡Vamos! ¡Venga Arthur! ¡Va de ahí! ¡Muchos chistes malboles! ¡Tejustos mal de huevos! ¡Uno, verdaderos! ¡Puedo decir que no! Vale, vamos a ver si se llega. Ah, alguien me ha quitado. ¡Vamos a ir por ahí! ¡No voy a bajar tan fácil! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Morgan! ¿Por qué estás subiendo la caja? ¡Vamos! 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 ¡No! ¡Vamos! ¡Me va a dar la mocha! ¡Qué partida de la cabeza! Vale, la cabeza. ¡Vale! ¡Nos voy a ir por acá! ¡Ah! ¡¡No voy a dar nada! ¡No voy a caer! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No voy a caer! ¡No vamos! ¡Vamos! 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 ¡A ver! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡nymulos! ¡No van! ¡Habamos! ¡Vamos! ¡Alguien va a buscar! ¡Date! ¡No te pensarás ir! ¿Qué es eso, Goem? ¿Qué es eso? Cada trabajo que hago con ti, se encuentra en un piso de cuerpos muertos. ¿Desde cuándo tenías un problema con matar a Odrin? Ah, creo que tienes un punto. Vamos a retirar esta caja, entonces. Es claramente no va a ir a nada ahora. Sabes, deberíamos realmente pegarle un bloqueo de la caja uno de estos días. Salvarnos algunos balas. Sí, porque salvar los balas es tan preocupante de tuyo. Vamos a tomar lo que podemos y vamos a salir de aquí. Estos botones se van a disparar fácilmente. Te daré las honras. Por lo tanto de... Bueno, este pequeño negocio debería hacerlo. Bueno, pues para eso tanto, tío. Lo cogemos, nos vamos a otra diligencia y nos vamos. He pensado que tendría algo más. Bueno, dinero sin más. ¿Qué es el corte aquí? Es bueno. Justo aseguramos que la ganga se acabe a su paz. Sí, sí. Como dije, un gran ojo. Un pequeño árbol. Y como dije... Eso aún no significa nada. ¡Vale! ¡Vale a ver a Dutch! ¡Muy aseguramos que no te has seguido! ¡Lo sé, bolso! ¡Lo sé! ¡Hace divertido! Vale, pues otra misión conseguida. Vale, parte de la banda. Mi parte. 300.000. Perfecto. Vamos a coger al caballo. Vamos a ver dónde hay otra misión que hacer. Vamos a ver dónde hay que ir. Ahí hay un testigo. Voy para allá. Porque si no, me da a mí que nos va a complicar la vida. Vale, no. Ese no es. Vale, ahora mismo. Ahora mismo. No hay... Ahora mismo, como estamos en un lugar donde estamos bloqueados, digamos, por la... Un zorro. Vale, delito denunciado. No pasa nada. Como estamos buscados ahora mismo por un delito, no podemos buscar en ningún sitio. Vamos a salir de la región. Y cuando salgamos también de la región, ahí tenemos la misión en la que podemos optar. Ahí está. Pues vamos para allá. Eh... Tranquilo, 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 tranquilo. Tranquilo, fiera. A ver cómo bajamos. Vale, ahí hay una manera de bajar, o eso parece. No sé yo si va a ser fiable. Fiable o viable, pero... Bueno, vamos a tirar. Vale, hay que mirar las misiones. Vale, vamos a seguir el camino sin más. Bueno, aquí me persiguen por 10.000. Por 10.000. Mejor dicho. No queremos seguir el camino porque supuestamente el camino nos marca lo más rápido, pero luego no es lo más rápido. Porque por medio del bosque podemos acceder antes. No queremos seguir el camino. No queremos seguir el camino. Nada, pasamos de eso. Vamos a ir directamente a... Vas más adelante que yo, loco. Te veo por ahí... Vas más adelantadito, eh. No te voy a hacer spoiler, tranquilo. Por aquí, por la derecha. Estoy todo bien en el capítulo 2. Todavía estamos terminando el capítulo 2, ¿vale? Ya, el caballo está reventado. A ver si se repone un poco. Tranquilo, despacito caballo. Vamos a ir despacito. Aunque bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a reponer un poquito. Para que vaya bien el caballo. Pues espero que no esté muy lejos esa zona. Vamos a irnos a comprar. Está reventado, caballo. A ver si paso ahora a poner un mercado a comprar. Si paso a comprarle algo. Ahora vamos a bajarnos y así conseguimos los objetivos, uno de los objetivos es conseguir pieles intactas, vea, casi no No, por aquí ya parece que se ha ido los conejos Bueno, ya habrá tiempo de coger No Me la hemos reventado pero no Bueno, nos ha venido bien para descansar con el caballo, vámonos Bueno, si así vamos descansando y mientras vamos consiguiendo los objetivos, pues perfecto, sin más Vale, ahí arriba Eh, me ha disparado el loco, shit Bueno, vamos a tener ahora El inglés, qué bueno, tío, qué bueno lo indirecto hay que le tiran en plan, qué más te da en inglés, cojones, huele y ya está Closer, tío, gracias por los me gusta y por los retweets, loco, muchísimas gracias, tío ¿Eh? Real fucking funny Calm down You better sleep with your eyes open Yo, you're gonna sleep with your chest open if you ain't careful, boy He, 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 he I love you, Arthur Morgan I love you I love you Come on, take this shot Come on, take your best shot, please, eh I love you I love you I love you Come on, Raid, witches Raid? Don't be playing Kai with me, son, it's unbecoming That bloody train you and him has set up What you're doing out here, you're going to need guns, you're going to need men Oh, that So, Marston told you? It ain't a big show Demasiado diálogo, demasiada película Demasiado tiempo de interacción, eh, demasiado lento Que está muy bien, pero demasiado lento, tío No, my Arthur, what's your problem with me? In fact, don't tell me, I already know, you are threatened by me Threatened by you? Yeah, my youthful vigor, it intimidates you Does it? It's a story as old as the hills The changing of the guard, the fading of the light, you're toast, old man Okay Okay Where are you? I'm the future, in all its glory Well, well, good luck Good luck and shut up I want to get some rest before the nightfall Okay Wake up, you lazy son What are you doing here, kid? I'm coming, John, on the job I said you weren't coming Yeah, well, Arthur says I am And it's his party, boy, so come on, let's go Me and the big cheeses, love it Can't wait to slit some bastard's throat He's gonna die He's gonna die Are we ready? Yeah, trains do through tonight Alright then, it's on Charles? I'm ready Gentlemen Let's go earn some money Okay, let's go Yeah Hey Hey, all the horses on tether? I think so Good We're going to go on the road, okay? We're going to go on the road, okay? We're going to find a good road, both man Yeah We're going to go on the trail south west There's a spot that's remote, but still give them enough time to spot the oil wagon They see this block in the tracks, they'll stop soon enough Slow down There, he picks up a new team of guards in the state line, so... It shouldn't be too much to go on the road, I'll deal with it See, this is what I mean I disappeared for a couple of weeks and you cut me out of all the action You're going too fast This cabello no se cansa It requires a brain They're left here, we're screwed Well, you're better than John Marsden What are my folks, eh? You had your feet up the whole time playing sick And fondling that new scar But you're going to buy a breakfast in the morning Go easy on them horses, will you? You don't know what you're talking about If you go on this, wouldn't want you getting scratched by a squirrel or something That could put you out of commission for the rest of the year Why do you have to speak so much? It's... Sesssens Let's go down Let's go down Let's go down Oh, I still have some blood in my veins You old bastard, I forgot what you've done Hey! Hey! Get easy I'm on YouTube for rescuing them Far too much trouble for whatever you want Yeah, it takes a whole army of bounty hunters to bring in Sean McGuire And look at me now, we're going to get our guns on the way Back in business boys Let's go down Let's go down Go down You know my dad always used to say No, please No, no this we can Fine That's right I'm sorry I'm sorry I'm sorry I'm sorry I'm sorry Fine I'm sorry I'm sorry I'm sorry I'm sorry I'm sorry I'm sorry You hit the tracks with the wagon then jump Here's good Stop the wagon over the tracks Remember, these are innocent folks We handle this ride Okay Vale, llegamos a la zona, ahora se chocará el tren, pararemos el tren y tendremos que asaltarlo, reventarlo vivo. Zumbando. Vale, nos escondemos, cuando frene, asaltaremos el tren, sin más. Vale, en marcha. ¿Pero por qué cajones se ponen ahí encima? Ahora va a haber que hacer un timing de parar, eso a lo mejor, de disparar rápido. Bueno tío, como lo fácil que sería en plan, chócate y tal. ¿No sabes? Tan recto, sin más. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? ¡Ah! ¡Arg! ¡Ay, bien! Montan el vagón de pasajeros. ¡Ahí está! Vamos a montar el vagón. Venga, soltad la manteca. Venga, dinero, objeto de valor. Vámonos, soltad la pasta. Dios, venga. No tengo nada. Voy a tener un pequeño niño y me voy a ir a la casa. Tengo algún problema aquí. ¡Venga, tío! ¡Dame el dinero, cojones! ¡Dame el dinero, que te mato! ¡Venga, venga! ¡En la bolsa, todo lo que tienes! ¡Cantando, no seas malo! ¡La gente como tú me hace enferma! Estos dos parecen pensar que estamos jugando juegos. ¡Venga, tío! ¿Quieres que me pagues? ¡Que me pagues, hombre! ¡Que me de el dinero, tío! ¡Que me pagues, hombre! ¡Que me de el dinero, tío! ¡Que me de el dinero, loco! ¡Vamos a hacer lo que dice! ¡Ladies y gentlemen, esto es un robador! ¡Respecta esto rápido! ¡No! ¡Va adelante y mira el cartón de transporte! ¡Vamos! ¡Un hombre difícil, ¿eh? ¿Estás seguro de eso? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suelta la pasta! ¡Oculatazo! ¡Tienes todo lo que tienes! ¡Señora, deme el dinero! ¡El dinero, los objetos de valor! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga, pues no te preocupes, que te endiño también! ¡Vamos! 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 ¡Encontrarme todo lo que tienes! ¡Vamos! ¡¿Qué hacéis? ¡¿Qué hacéis haciendo? ¡¿Qué hacéis hacéis? ¡¿Por qué te vengan de eso?! ¡Para ver! ¡Para ver! ¡Para ver! ¡Para ver! ¡¿Qué hacéis? ¿Estás bien? ¡Para ver! ¡Para ver el bagón de la caba! ¡Espí, pate! No he ni tomado un vistazo. Había ADD, desbloqueada, apuntado, manual. Perfecto. ¡Suscríbete, hermano! ¿Estás más loco o no? Se ha quedado ahí como bugueado. ¡Qué grande, tío! ¡Aaah! 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 Vale, vamos a robar el equipaje. Se ha quedado ahí como bugueado el pavo, ¿sabes? En plan... Me piro, pero no me piro, pero me quedo ahí un poco en la pared. Vale, no puedo llevar más unidades de sujeto, ¿vale? Vale, todo lo que puedo ir cogiendo, pues, estupendo. Vale. Vale, necesitamos los taquillones. Vale, los anillos. Vale, los anillos. Vale, probablemente deberíamos ir ahora. Vale, parece dinero. Perfecto. Y aquí... No, abajo. Vale, buscamos en el cofre. Ahí en el taquillón anterior nos hemos dejado algo, ¿vale? Porque parece que estábamos ya cargados hasta arriba. Pero vamos a tener que ir de nuevo porque sigue la X ahí marcada. Vale. 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 Vamos a matarlo sin más. Vale. Llegamos con ellos. Seguimos atrás. Vienen en los coches. El primer. Creo. Vamos a ponerlo por este lado. Vale, otro tipo va ante el caballo. No sé qué está pasando. ¿Por qué viene mi caballo? Vale, ¿escapamos? ¿Pero escapamos a dónde, tío? Venga, vámonos por aquí mismo. ¡Dalegazo! ¡Vamos! Nosotros vamos a huir como tal, en principio. Me da viento fresco a nuestros compañeros. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Venga, rapidito. La zona se pone clara, pero cuando no, conforme nos vamos acercando, la zona no termina de ponerse clara. Ponte clara ya, hombre. Ahí estamos. Ponte clara ya, hombre. ¡Vámonos! 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 Voy a seguir burlando. ¡Vámonos! 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 Por aquí encima es que no puedo pulsar más, porque es como mal y no vamos a poder meternos dentro de nosotros, ¿vale? Vamos a mover, completo, a ver si tenemos un camino, vale, misión terminada ¿Qué es lo que hicimos? ¿Qué haces? Hay que ser $100 aquí, muy bien No, no te han invitado ¿Qué ahora? Sí, aún necesitamos un gran gran gran, para que nos salga de aquí ¿Eso es un set up? La ley se ha cambiado muy rápido No sé, no creo que no Estoy empezando a sentir nervioso ¿Crees que nos siguen desde Blackwater? Tal vez, ellos me encontré ya, pero creo que esta ley es solo local Espero que voy a ir a Valentine, ver si puedo hacer algo de ahí Buena idea De todas maneras, todos deberíamos irnos solo ahora mismo Sabes el tema, no te sigues Claro que no, boss Debería de hacer una manera de hacer un viaje rápido No sé por qué motivo Ni cómo Pero bueno, vamos por ahí Y ahora vamos a comprar cosas para el caballo Porque necesita energía, ya que todo es con caballo Necesitamos un poco de energía para no quedarnos por ahí medio tirado No entiendo por qué si vamos para un lado No marca para otro No entiendo nunca Vamos por arriba Vamos a intentar cortar camino sin más A lo bruto Vale ¿Dónde estaba? Aquí, ¿no? Ahí está Vamos a despellejarlo Venga, lo cogemos, lo despellejamos Todos los animales que nos podamos ir encontrando por el camino Venga, vamos a despellejarlo Vamos a despellejarlo Vamos a despellejarlo Todas las misiones y demás Está transcurriendo ¡Ey, tío! ¿Qué pasa, bro? ¿Qué pasa, señor alginestre? ¿Cómo es la cosa, tío? ¿Qué pasa, señor alginestre? ¿Qué pasa, señor alginestre? ¿Qué pasa, señor alginestre? Pensaba que era un sorteo típico de... Un sorteo típico de... De dar retuit, no sé qué, no sé cuánto, ¿sabes? En plan, retuitear para que la gente lo pueda llegar a ver Y tal, ¿sabes? Que no sabía que era... De estar a tal hora en tal sitio Y por eso te comenté de todas las formas Yo ayer también entré en la página web, ¿vale? Y me registré para la pre-alfa Por si hubiera algún tipo de regalo de Key gratis Por lo menos para tener una mía Y así, pues, la que tú tengas extra Las puedes soltar sin más, tío Pero ya te digo No me tienes que dar la gracia, loco Por eso, tío Porque aquí estamos todo el mundo para lo mismo, tío Echarme una manilla y listo, loco No sé ¿Dónde cojones tenemos que ir ahora mismo, tío? Ah, bueno, claro que sí, eso sí, tío La gracia hay que darla siempre, está claro, tío Pero vamos, que ya te digo Que no te preocupes que... Que no te preocupes que... Que puedes contar conmigo sin problemas, tío Vale, tío Muchísimas gracias por dejarme el ojo, tío Que ya sabe que desagradece, loco Muchísimas gracias, tío, por pasarte Y cualquier cosa, tío Me mandas un privadillo O por Twitter O por donde quieras, tío Lo que pasa es que por aquí No lo vi en el momento, tío Me tiramos yo ya el capítulo 2, ¿eh, loco? Vamos, crack Ya, pues vamos a ver que naricendoría... Blackwater and collect I'm here to tell you We try to collect that money anytime soon It'll come with a noose I was worried you could say that Dutch says that Dutch says that Dutch says that Dutch says that Dutch is a gift Saying things Oh, yeah? What do you mean by that? I was the prize pony once Now I'm the workhorse Listen, Dutch is... But, but, well, you was at that thing in Blackwater We already seen Pinkerton's here New century's coming This life, this way Well, we're the last, I reckon We're not long for it Man, that's the way it goes, I guess For me, yes All right And where are we going? You, the... Just need to pick up something A dónde vamos, tengo que coger una cosa Pues espero que no la coja como la cogiste la primera vez que nos vimos, loco Ahí reventando a toda la gente en su kelly There's a hitching post over there Tether the horse and I'll meet you across the street Vale, vamos a- Ah, no, es que va- Es allí, es allí, vale Good morning Good morning Hello the, bro ¿Qué tal? Como lleva la mañana ahí en el oeste, tío Todo bien Good morning Let's get moving on this, Arthur ¿Clarmería? Vale, venga, pues vamos a coger un rifle de precisión. Vamos a comprar un arma, a ver qué quiere, loco. Armas de... Repetición, no, ha dicho de precisión, ¿no? Selecciona fusil locking block y pulsa X, vale. Cero, no sé por qué, pero vale. Vamos a mejorarlo, tenemos dinero. Bueno, hay todo tipo de mira, vamos a comprar todas. Y ya que estamos, vamos a comprar, eso te iba a decir ahora mismo, vamos a comprar todo tipo de mejoras, ¿vale? Por si fuera algún tipo de trofeo. Ya que todo lo que podamos ir quitándonos de trofeo, pues nos lo vamos quitando de trofeo. Muchas gracias compañero. Vale, ahora nos montamos en el caballo y nos vamos a pirar. ¿Por qué lo siguen, tío? Claro, lo están buscando. Echandone en cara... Le echan cara a que llevara al chaval el otro día, bueno ayer a pescada, como en plan como si le dolierla, ¿sabes? Cuando él mismo reniega de supuestamente su hijo. Mary, sí señor, y se pilló rompiéndome el corazón. Venga, vamos, a ver dónde nos quiere llevar, vale, salta la de estos multimedia. Ahora mismo estamos en un punto en el que no sé qué tenemos que hacer con este pavo, me tiene ya nervioso, intranquilo, con incertidumbre, no sé ya ni cómo calificarlo. Vale, ahora hay que ir a saltar como unos rebaños, ¿no? Vale, vamos a ver qué quiere. Vale, este es el fusil que hemos comprado supuestamente, ¿no? Sí, tiene que ser. Nos hará apuntar, ¿vale? Y tendremos que matar al colega que viene con el rebaño. Vale, vale, dispara cerca de las rancheras. Vale, vale. Vale, vale. Vale, vamos a armárselo. Y para eso he comprado yo el arma, ¿doco? Pues varias telas, tío. Vale, vale, vale. Vale, vale. Vale, vamos a cabalgar hasta el año. Vamos a tener que pelear ahora, como es lógico, seguro. Alguna piedra nos vamos a comer, ver a ver a ver a ver. Verá cómo nos vamos a comer alguna piedra. ¡Vamos a quedar! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¿Sabes qué? Marshal, ¿por qué no te dejes de la ropa conmigo? ¿Verdad, Shank? Cuidado por ningún problema. ¡Te traigo en esto! ¡Será más rápido de esta manera! ¡Ciérdame! ¡Este no es el momento correcto para vosotros! ¡Me aprende cómo curar! ¡Bien, lo que sea que digas! ¡Estoy listo de argumentos! ¡Pero y esas dos, tío! ¿A quién las mete? ¡Pero y esas dos, tío! ¿A quién las mete? ¡Vale, perfecto! ¡No está nada mal, eh! ¡Vale, no está nada mal! ¡Vamos bastante bien! ¡No está mal! ¡No está mal! Júper, bien! A ver... pues sí que... me cuesta trabajito, ¿eh? Vale, por lo menos hemos analizado ya una oveja. Ahí tiene que ser, a ese poblado ya. Seguro. ¡Ahí has conseguido! ¡Ahí has conseguido! Tiene unos pequeños espos... ¡Ya me he cargado a la primera oveja! ¡Qué grande, joder! ¡Venga! ¡Ya te llego! ¡Yo! ¡Mira! Vale. Perfecto. ¡Ya me han metido Todas! ¡Suscríbete! La gente se mueve para rustle a la carne. ¡25%, 15%, 20%, 18%! ¡Bien! Calma a ti, amigo. Solo piensa de eso como... ¡Estoy comprando los pecados! ¡Ah! ¡Estoy comprando! ¡Nos vamos a pagar! ¡Vamos ahora! Venga después de la auction. Puedes obtener tu dinero. ¡Venga, montamos el caballo! ¡Venga, montamos el caballo! ¿Es? ¿Qué hace Dutch en la taberna? ¡Qué raro que Dutch haya venido! ¿Qué pasa? ¿Qué haces? ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Gracias por todo el que me ayudara con esto! ¡No puede hurtar ni nadar! ¡Dale un descanso! ¿Vale? ¡No somos niños no más! No, nunca realmente hubo. ¡Vale! 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 Mi nombre es Leviticus Cornwall. No soy un hombre que se despegue con los mismos de vosotros. ¡Suscríbete! Antes de que los hombres se ha matado. ¿Qué piensas? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Te empiezas a girar la pared? Cuando pienso que el momento es correcto, lo haré más. ¿Por qué no? ¡Vandalín! ¡Estás listo! ¡No hay nada más! ¡No hay nada más! ¡Suscríbete con este maldito! Por favor, señores. Este es un error terrible. Este es un caso de identidad equivocada. ¿Qué es peor que admonizar a un hombre por los pecados de otro? ¿Quién quiere ser el messiah? ¿No yo? No hay nada más! No sé dónde tengo que apuntarle. No sé dónde tengo que apuntarle. A ver si no lo explica ahora. A ver si no lo explica ahora. ¿Quién quiere ser el messiah? ¿No yo? No sé qué. No quiero ser este vanderlín. Quien sea que él sea. ¡Suscríbete! ¡Para vez! ¡Para vez! ¡No se ve! ¡Para vez! ¡Tiene jamón! ¡Para vez! ¡Aaah! Vale, por lo menos... ¡Ahora sí, ahora sí lo pillamos! No más, vale, perfecto, 3, arriba, ese de ahí arriba. Vale, quedan ya pocos. ¿Dónde cojones está la banda, tío? Guarda, 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 guarda. ¡Dónde cojones está la banda, guarda, guarda, guarda. ¡No, guarda! And затем tío. ¡Como yo! Guarda, guarda, guarda. Guarda, guarda, guarda. ¡Gracias tú! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos, señor! ¡Esto es mi patch! ¡Lo utilizo! ¡Oh, sí! ¡Adiós! 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 Depende, influye en muchas cosas, ¿eh? El tamaño y eso, ¿eh? No sé yo si es lo mismo. Bienvenido, tío. Aquí... Esto es un canal de... Este es un canal de... Más 18. Y es un canal de coña. Como tú comprenderás. Es decir, me gusta reírme... Y si me río de mí primero... Creo que tengo permiso para reírme de todo el mundo de manera sana. Así que, por supuesto, aquí... No hay tema como tal vetado. No hay tema vetado, así que... Eso es así, eso es así. Es que el nombre... El nombre... El nombre... Un nombre acaba de donar, no sabe uno a quién dirigirse, tío. Sí, A... O... Masculino, femenino, es un poco ahí... Un poco random, la verdad. Cero, tío. A ver si terminas de bajar la cuenta. Y le pegamos un arranque ahí en plan multi, tío. Hacemos un día un multi al mediodía o algo así, loco. Si te apetece, tío. ¿Y todo va bien o qué? Todo de ánimo, familiar... El tema del examen y de lo que estabas preparándote de Japón. Sí, tío. Hay oría. O sin acento. No sé cómo decirlo todavía, si con acento o sin acento, tío. Ayoría o Ayoria. La verdad que... Que es interesante el tema del... Del Hapo. A mí es que se me dan fatal los idiomas, tío. Pero si no... Yo creo... Creo de manera... Firme que va a ser un... Bueno, que va a ser... Es y será... Un idioma fundamental. Lo creo, vamos. Se me da bastante mal el idioma, si no... Tengo que acentarlo en... Tengo que acentarlo en... Ayoría o Ayoria. No, te llamo como realmente... Como realmente te guste que te llamen a ti. Porque yo te puedo llamar, por ejemplo, para cenar. Pero no, no... No es tu nombre, ¿no? O para comer. Paco es otra cosa, pero Paco menos. No, en serio. Eh... Como tú... Como tú gustes, tío. Como realmente sea tu nombre. Si es con acento, sería Ayoría. Pues yo te llamo Ayoría. Eso sí. Me tienes que decir de dónde viene... De dónde viene tu nombre, tío. Por lo menos así te conozco un poquito más y sé... Algo más de... No lo hace porque no quiere, tío. Porque son un agente entre comillas pacífico. Pero cuando a Hyonsun ese le pegue por... Le pegue por... Le pegue el cablazo, ¿sabes? Que se le cruza el cable y empiece a liarla. Pues... Pues nada. Tendremos todo el mundo que habla japonés o encerrarnos en casa, tío. Bueno... Vamos a mirar. ¡Hey! Veo algo ahí. Veo algo ahí donde... Veo? Alguien en la tierra ahí. Vale. Nos bajamos. Ha sido golpeado. Parece que el problema ha llegado aquí antes de nosotros. Eh... ¿Cómo examino, tío? ¡Pinchas orientales, wey! ¡Pinchas orientales, wey! Sí, al fin y al cabo... Lo que ocurre es eso, que... Es una población... Bueno, es una no. Te iba a decir, es una de las poblaciones más grandes del mundo. No. Es la población... Es la población... Me voy a bajar. Es la población más grande del mundo. Por lo tanto... Por lo tanto... Por lo tanto... Hace lo que le dé la gana. Y son unas máquinas. Como personas... Son unas máquinas, la verdad. No se lo suele. No, no hay nada. No. O no hay nada. No. No hay nada. Vale. Una verdura de lata. ¿Dónde está? viviendo por españa y es de la otra orilla a ver aquí que pone coger tío pero por qué no puedo sí sí son máquinas tío literales vamos la manera de trabajar la manera de comportarse la manera de todo tío la manera de todo son perfectos y bienvenido tío bienvenido la gente aquí del otro charco también son son bienvenidos por supuesto aunque entiendo que el horario para nosotros no es muy bueno porque ahora mismo allí será a lo mejor a las 9 de la mañana a lo mejor no 11 de la mañana 12 no sé exactamente qué hora puede ser por ahí yo creo que lo mismo puede ser que no será el caso no sé eso no lo tienes que decir tú pero que no aquí aquí la otra orilla aquí por ejemplo la otra orilla es la otra zona del charco por decirlo de alguna manera el charco en el océano sabe y aquí se le gay es de la otra cera vale de españa vamos con las totalmente va a ir con la un poquito de la en todos los sentidos no ya veo tío te he echado de menos o puta me has tenido abandonado tío te iba a escribir a la después tío a ver si te iba a escribir a la después tío a ver si estaba bien o no tío que estaba preocupado tío después de lo que hablamos ayer y tal zartín tío no sabía si todo estaba bien o es que te pasaba algo tío pero me alegra me alegra de que aparezcas tío perfecto loco tío lo primero es lo primero tú lo sabes tío aquí tenemos al compi que nos ha hecho el señor 0 nos ha hecho un rey de asos hoste asos y el señor el señor porque señor ayoria 89 pues pues ha venido para bueno ha venido de su raid ha dado follow y se ha quedado aquí un ratillo con nosotros charlando sobre la otra orilla en este caso es el otro lado del charco que si no lo estamos llamando un poco pero nada está aquí con nosotros hay que hacer aquí tío le dio un patollazo azul que hacemos tío si pon exclamación gay si pon exclamación gay loco Hemos matado a Mac y lo sentaron en frente a Jack. Ese niño, va a ser difícil para él. Sí, pero hay más gente que hay que hacer que la mayoría de nosotros tuvimos en la vida. De hecho hay un compi de directo conmigo que se llama Crosting, que él es de México. Y le tengo puesto eso, cada vez que entre y hable, le salta la... Vamos a despellejarlo, porque había que conseguir, creo que eran dos o tres con pieles de conejos intactas. Así vamos haciendo objetivos. Gente importante lo que he, me he perdido, loco. Me he perdido. ¿Qué ha pasado con lo de gente importante? Lo que estaban hablando ellos dos. Estoy pendiente a Chen, no estoy pendiente ni a lo que están hablando estos dos compitidos. En plan, venga, hasta luego, crack. Es que tío, es súper direccional tío, es en plan, me obligan a ir súper lento, me obligan a ir hablando. Es un poco agotador, es muy lento tío. Si fuera un sandbox, si fuera un sandbox a mi ritmo tío. Al oído de la Crosting, sí señor. Si fuera un sandbox tío, sería un poquito diferente tío, pero... Es que es un sandbox lento tío, es muy lento. Sí tío, es súper lento tío, en plan... No sé tío, que me gusta, pero al final es un sandbox que por ir tan despacio y tanta charla y tan lento, me hace que se me alarguen muchísimo los tiempos tío. Y no, no quiero ni me gusta tío. Porque el viernes, sí o sí por la mañana... Viene el Pokémon. Es que no hay otra, ¿sabes? Olvídate como que no me queda nada, loco. Pues muchas gracias tío, cero... Cero es un tío... What? Vamos a cambiar... Mierda, se ha quedado en el caballo tío. Shit. Hell, you drag us into this... Hell no! You ain't getting a random! Bumba! There on them? Doesn't look like it. Hay más? Un momento eh... Voy a terminar con estos hippies... Este arma es una mierda para lejos... ¿Dónde vas? Ni se te ocurra irte eh... Ni se te ocurra irte... Ni se te ocurra irte... esta es tu casa también, esta es la casa de todos tío, al final de lo que se trata es que echemos un rato bastante agradable a todo el mundo tío, que nos riamos y que olvidemos un poco los problemas, que desconectemos la cabeza, que disfrutemos un poco lo que viene a ser de la vida real, por decirlo de alguna manera. Si, se me pira un poco, pero bueno, por eso me queréis tío, porque se me pira la cabeza tío, si no, si no, no estarías aquí, ¿dónde está mi caballo tío? Venga monta alemán, vamos Hitler Vamos a ir despacito, para no comernos ningún árbol, ¿vale? Un abrazo tío, Drazor ¡Felizote! ¿Donde están llevando a los niños? ¿Qué diablos ha hecho con esos chicos? ¿Por qué? Los niños en alemanes. ¿Por qué llevaron a los niños? ¿Dónde está el dinero? ¿Dónde está mi familia? Mi familia tiene una minera de oro. ¿Quién quieren apreciar dinero? ¿Cómo se ha salido incluso con esas palabras? ¿Habían llevado a mi familia? Muchas gracias. ¿Cómo se ha encontrado? Lo siento, amigo, no puedo hablar inglés. Hablando alemán, animal. Pues no parecía antes que era tan lejos, ¿eh? Pues nada, vamos para allá. Aquí todo está lejos, tío. Aquí todo está en Roma, por lo menos. Ahí están. Madre mía, un poco más en nota si tira con el caballo en marcha, ¿sabes? En plan... Me gustaría ser así, mis amores. Mi amor, mi amor. ¡Oh, qué hermoso! ¡Oh, qué hermoso! ¡Oh! Aquí no entendemos alemán, loco. Aquí... la manteca. Suelta la manteca por delante. ¡Golpe de talón! ¡Suscríbete! 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 ¡Un momento! A ver qué nos da. ¿Puritos? ¡Ah, un lingotazo! Vale. Pues un lingotazo de oro, tío. ¡Hasta luego! ¡Strahen, bajen! Se van los alemanes para Cuenca. Y nosotros, a ver... cómo vamos en el capítulo 2. ¡Ah, este lugar! ¡Oh, este lugar será perfecto para nosotros! ¡Hola, Arthur! ¡Dutch! ¡Suscríbete! 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 ¡Hola, Arthur! Sí, sí, son muy... ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!